Es como el caso del INE o del tribunal, es una vergüenza. Aprovecho para dar a conocer, miren lo que se consiguió. A nosotros nos hicieron muchos fraudes por décadas. Padecimos de fraude electoral, de todo tipo de fraude. Nos robaron la presidencia de la República. ¿Cómo no voy a denunciar el fraude electoral? A ver, sí se necesita la democracia. Entonces, ¿cómo se van a entregar estas tarjetas? Entonces, ¿dónde está el INE? ¿Dónde está el tribunal electoral? En este caso, ¿dónde está la fiscalía electoral? Porque ya hay una reforma constitucional que establece que es delito grave del fraude electoral. Pero si no hay denuncia, pues la Constitución, las leyes se convierten en letra muerta. Nada más que de esto no habla la reforma. El financiero, están dedicados todos a hacer campaña a favor de los candidatos. Entonces, en el caso de la reforma, su otro periódico es El Norte, en Nuevo León. Y tiene candidatos y siempre han tenido candidatos, con la hipocresía que los caracteriza. Ellos imponen gobernadores. Entonces, ya basta, que sean los ciudadanos. Es como lo que se está informando, de que ya el INE está pensando en quitarle el registro a otra candidata, al gobierno de San Luis Potosí, de Morena. Eso es lo más faccioso que puede haber. O sea, ya le quitaron el registro a dos y ahora van por otra. Y esto se tolera. Por último, presidente. Hablando precisamente de este ya basta, presidente. El exhibir a un candidato en específico no beneficia directa o indirectamente al resto de los contrincantes y por lo tanto estaría usted violando la ley electoral. Beneficia a la democracia. Esto es bueno para la democracia. Y quedarse callado es ser cómplice. Y peor, apoyar a candidatos que ofrecen migajas, dádivas, que están comprando el voto. Eso es una ofensa, es una humillación. Y es un acto totalmente antidemocrático. ¿Quién está financiando? ¿Cómo va a cumplir? ¿Esto debería de ser motivo de una sanción? Bueno, pero no hacen nada. Pero imagínense, tenemos una lucha de años en contra del fraude, protestando, caminando en el éxodo por la democracia desde hace años, recibiendo agravios de los medios de información, viendo cómo se llevan a cabo estas cosas para favorecer a candidatos. Como grupos de poder, como Claudio X. González, papá, en el 2006, financiando la guerra sucia en contra de nosotros. Y saben que la mayoría de ellos participaban y participan porque buscan prebendas. Yo recuerdo que apenas pasó la elección del presidente Fox, y se ordena que se le devolvieran los impuestos a una refresquera. No sé si Jugos del Valle o Jumex, una de esas. Pero les hablo de miles de millones de pesos que les devolvieron. ¿Quién era el abogado de Jugos del Valle o de Jumex? ¿Por qué no buscas qué empresa para no estar desacreditando a la otra? Estoy seguro que es una u otra de las que mencioné, pero ahí debe de estar. ¿Quién era el abogado? Diego Fernández de Ceballos. Y sin terminar el proceso, en el Poder Judicial se llega a un arreglo para que Hacienda le devuelva miles de millones de pesos. Además, imaginen, ¿quién paga el IVA? Pues el consumidor. Porque al comprar el jugo, sea natural o no, está pagando el IVA. Y a quien le devuelven es a la empresa, Jugo del Valle. ¿Y qué cree que hicieron? Mandan oficio de Hacienda a los gobiernos estatales, incluido el gobierno de la ciudad, para que aceptáramos el descuento en nuestras participaciones de lo que significaba la devolución que había hecho Hacienda a Jugos del Valle. Casi todas estas empresas que apoyan económicamente a los partidos del conservadurismo, todas reciben privilegios. No pagan impuestos o se los devolvían. Ya voy a presentar aquí la lista de esas empresas que tienen crédito en Nacional Financiera. como los créditos del financiero de 120 millones de dólares. Un crédito también del Universal y Nacional Financiera. crédito de empresas que al mismo tiempo sus dueños directivos forman parte de los organismos cúpulas del sector empresarial. Entonces, por eso es toda la campaña en contra de nosotros, porque quieren seguir manteniendo sus privilegios, quieren seguir robando. Así de sencillo.